Música ¿Qué pedo güeyes? Que se armen los pinches chingadasos Me dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Como les prometí iniciaremos el mejor arco de todo Toaru Espero que estos videos estén a la altura de tremendos volúmenes Iniciemos Oyerus está disfrazado de Thor Destruye el Mokurkalfe Es una forma de vida artificial hecho de un corazón de una yegua Contenido en un gigante cuerpo de arcilla ¿Qué estás haciendo? Le pregunta la diosa mágica Otinus Revela tu aspecto No creo que quieras morir con esa apariencia Oyerus vuelve a su apariencia real Se reparten una gran cantidad de ataques El número yo ni siquiera lo sé leer Oyerus sabe que casi es un dios mágico Pero no puede ganarlo Se acerca a ella Sus huesos se rompen Y uno de sus brazos sale volando Su mano emite una luz brillante Cuando está lo suficientemente cerca La clava en el centro del pecho de su enemiga Una estaca de luz la atraviesa Te voy a convertir en una hada Desarrolló un hechizo Utilizando el hecho histórico De que el cristianismo Degradó a los dioses de otras religiones A demonios o a simples hadas Con poderes mediocres El dios que es afectado por este hechizo Se vuelve una minúscula hada Otinus se queja Pero inmediatamente se ríe ¿Estaba soportando el dolor? No Oyerus fue ingenuo Gracias Le agradece la diosa malvado La punta de esa estaca No había atravesado su pecho Ella había alterado sus sentidos Mierda Se quejó Oyerus Intenta alejarse Pero ella le toma la muñeca Copia el ataque Solo con verlo una sola vez Pero ejecutándolo correctamente Oyerus se tambalea Ha perdido su poder divino Otinus no puede parar de reír Mi segunda esperanza viene en camino Le advierte Oyerus Las cejas de Otinus Se mueven en confusión Un momento después Otra estaca la perfora Ahora sí con precisión Con dificultad Voltea hacia atrás Es fiamma de la derecha Él realizó un experimento En Ciudad Academia Que consistía En quedar oculto De personas poderosas Esto fue primordial En su victoria Todo ha terminado Otinus Ha sido convertida En un hada Bueno Esto piensan Ella se vuelve a carcajear Mis posibilidades infinitas Tenían 50% de posibilidades De terminar como yo planeaba Y el otro 50% salía mal Quería la lanza Para cambiar esto Al tener 100% de éxito Pero también funciona al revés Con el 100% de probabilidades negativas Me puedo mover En dirección contraria Obteniendo el 100% de éxito Ya sea que completara mi lanza O ustedes me detuvieran No podrían detenerme Permíteme decirlo de nuevo Muchas gracias Oyerus Respecto al Imagine Breaker Este se interponía en mis planes Yo quería modificar al mundo Y el Imagine Breaker Es un punto de referencia De este mundo En pocas palabras Era de un olor de huevos Fiamma y Oyerus Entraron en acción Aunque claramente No hay forma alguna De que puedan salir victoriosos Touma Sale del bote a toda prisa Hacia la isla creada con barcos Siente como si se hubiera sumergido En una pesadilla Sin tiempo para procesar Lo que está pasando Oyerus Es lanzado desde el balcón Touma No está seguro Si aún está con vida Pero alguien llama su atención Otinus No me digas que ya completaste la lanza Completar la lanza Ah ya Eso nunca fue importante Manipule a los de Gremlin Yo sola la puedo crear ¿Es en serio? Soy la diosa de la guerra La magia El arte La traición Gremlin Ustedes E incluso Oyerus Fueron engañados por mi Después de pronunciar Esas peligrosas palabras Su ojo empieza a crecer Sin detenerse Es más grande que su cara Sus huesos se quiebran Formando una lanza Inmediatamente Se cura Como si nada le hubiera pasado Han perdido Touma Se libera De las ataduras del miedo Corre a toda velocidad Para detenerla Lo hace Para evitar colapsar Ante tal ser La diosa Habla calmadamente Estas peleitas Son una molestia Creo que destruiré el mundo Y como anunció El mundo es eliminado Bueno weyes Esto terminó Más rápido de lo que esperaba Espero que les haya gustado Broma de mal gusto Bueno sigamos Sí ya 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 Vamos vamos Ya Sí No mames Te la creíste ¿Cómo? ¿Cómo? Has fallado Fracasaste Y este es el resultado Le dice Otinus Touma Recupera la conciencia Solo ve Oscuridad pura ¿Qué es este lugar? Nada se podía ver a la vista No había árboles Casas Edificios La luna El sol Ni siquiera montañas Todo era plano y negro Al no tener respuesta Vuelve a preguntar Estábamos en la bahía de Tokio ¿Dónde estamos? ¿Esto te parece como Algún lugar? Sin querer Aceptar la realidad Cuando estaba inconsciente Me llevaste a otro lugar Sí Eso explica lo que pasó ¿Crees que el mundo gira Alrededor de ti? Touma aún más confundido Entonces ¿Qué le pasó a la bahía? ¿Y dónde está Index Misaka Lezar Birgway Todos los demás? Otinus Sin darle mucha importancia Le comenta No me importa en lo absoluto La escala de la destrucción No se quedó solo en Tokio O en la tierra Sino a nivel universal Comprensión Se ha derrumbado Se le olvidó Cómo sentir ira O tristeza Sigue tratando de negar Lo sucedido Si no me crees Pues ve a verlos por ti mismo Empezó a caminar Mientras susurraba Index Misaka Camina Camina Y camina Pero no las encuentra El volumen de su voz Aumenta Lezar Birgway ¿Dónde están? Aún tienen la esperanza De encontrarlos Pero no están ahí Ha pasado tiempo No se sabe precisamente cuánto Puesto que no hay ni sol Ni luna Puede que haya pasado Unas horas O semanas Él sabía Que algún día moriría Y estaba preparado Para eso Pero nunca se le ocurrió Un escenario En que todos fallecieran Menos él Esto es insoportable Su mente ya no la aguanta Se pone en posición fetal Y grita Decía una señal Recuerda algo Que había estado ignorando A la causante de todo esto Otinus Vuelve al lugar Donde inició toda esta pesadilla Otinus se sorprende ¿Ooooh? ¿Sigues con vida? Pensé que esto iba a ser Mucho para ti Y caerías en la locura Debe haber alguna forma En la que todos puedan regresar Ah Así que solo te vas a engañar A ti mismo Bueno La realidad Es que todo ha sido destruido Le llueven recuerdos De cuando Oyerus Le comentó Que su mano derecha Sirve como una garantía Para poder establecer al mundo Un pequeño grano de esperanza Aparece Otinus Sobreviviste Gracias al Imagine Breaker Si te mato Tu poder tomará Alguna forma inconveniente Mejor te romperé mentalmente Para hacerte inservible Voy a tomar A las personas que amas Los lugares donde viviste Los cambiaré Y destruiré tu reconocimiento De ellos Para que te des cuenta De lo insignificante Que han sido Tus logros En estos 15 años de vida Tan pronto como terminó de hablar El mundo se piñó de blanco Ah Toma despertó No sabía en dónde estaba Y no recordaba Lo que había sucedido Está acostado en una cama El lugar no parece Un dormitorio de estudiantes Más bien es un departamento Lo raro Es que una pared está destruida Y no hay techo Un olor a quemado Invade su nariz ¿Ese mundo negro Solo fue un sueño? Nada estaba claro Sus recuerdos llegan Hasta donde Misaka, Index, Glésar, Virgue y él Fueron a la bahía de Tokio A detener a la diosa Otinos No tendría sentido Que un miembro de Gremlin O una persona común Lo rescatara Entonces lo más lógico Es que fue alguna de sus aliadas Lo más sensato Es esperar a que vuelvan La televisión del cuarto Se enciende sola En ella Una periodista Da un informe De lo que parece Una guerra en algún país lejano Pero luego de observar Por unos segundos Reconoce el lugar Detrás de la chica El reporte se interrumpe Para pasar a un discurso De Roberto La OTAN continúa Con su invasión conjunta a Japón El 70% de los distritos Están en la ruina Hay un apagón general Pero todo esto es necesario Para poder eliminar A Kamihou Touma El gobierno japonés Ocultó su paradero Lo cual es un insulto Para todos los que decíamos Una sociedad pacífica Estamos causando Grandes dificultades A todos los residentes Pero no podemos parar Hasta que tengamos pruebas Innegables De que ese demonio Ha muerto Aunque hay diferentes opiniones Si queremos que en 100 años La raza humana Siga existiendo Hay que eliminarlo Ahora Que Dios nos bendiga Una lluvia de aplausos Procede al discurso Touma está en shock Birgway le había avisado Que las grandes potencias Se habían unido Para detener a Otinus Pero ¿Qué pasó? ¿Será guerra de información? ¿Tratan de engañar a Gremlin? ¿O qué diablos pasa? ¡Hola! Touma voltea La dueña de la voz anterior Es la diosa Otinus Ella juega con el control remoto De la televisión Cambiando de canales En uno se muestra Al líder de la iglesia ortodoxa Otro a la reina de Inglaterra Todos ellos Están pidiendo cooperación Para asesinarlo ¡Listo! Me impresiona que en este punto No hayan usado bombas nucleares Creo que es para tener certeza De tu muerte ¿Qué les hiciste? ¿Crees que los amenacé? El mundo oscuro No fue una pesadilla El universo Llegó a su fin Este mundo Yo lo creé Puedes autoengañarte Todo lo que quieras Pero sufrirás las consecuencias Al ritmo que vas Morirás Una voz escucha a unos metros Se escuchó una televisión Alguien debe estar escondido ahí Puede ser Touma Vamos Touma se concentra en sobrevivir Busca un mal escondite Que sea tan malo Que no se les ocurra Buscar por ahí Puede saltar desde la ventana Pero hay escombros abajo Si salta y se tuerce un tobillo Lo capturarán Todos están actuando muy extraño No entienden nada Cuando revisen otras habitaciones Va a escapar silenciosamente Empiezan a forzar la puerta Pero nunca entran El olor a quemado aumenta Ellos no están intentando capturarlo Sino matarlo No tiene opciones Si se queda y muere Y si se va lo capturan Para sobrevivir en este mundo Necesita soluciones creativas Nadie quiere morir quemado Entonces Los causantes del incendio Se van a alejar Utiliza este hecho Para lanzarse hacia ellos No todo el impacto es absorbido Gira por los escombros Y algunos de ellos Se le clavan en la espalda Rápidamente se levanta Y empieza a escapar por las calles Sus atacantes Le empiezan a disparar En Japón Las únicas personas Que pueden poseer un arma Son los policías Los encargados de mantener la paz Quemaron una casa Solo porque escucharon un ruido Los demás deben estar peor Pasa por varias calles Un helicóptero Alumbra a su alrededor Y dispara todo lo que se mueva Él Se refugia En una antena de teléfono Superaste la primera prueba Inesperadamente Otty nos aparece ¿Qué hiciste? Solo modifique un poco Sus puntos de vista Desaparece En un abrir Y cerrar de ojos Se desplaza por las calles En los escombros Hay dos personas muertas No hay que ser un experto Para saber Que fallecieron de hambre Una radio Que tenía uno de los cadáveres Suena La OTAN Ha eliminado Todas las importaciones Y exportaciones del país Se espera Que la mitad de las personas Muera en la inadición Busca por toda la ciudad Hasta que encuentra Un letrero quemado Que aún se pueda leer El letrero dice Shibuya Esa ciudad era muy importante Llena de centros comerciales Y casas de primera clase Actualmente Nada de eso queda La bocina de lo que antes Fue una tienda Reporta las noticias Ciudad Academia Inició con las evacuaciones Pero bombardearemos A cualquiera Que los reciba Él se pregunta ¿Quién es el culpable? Fui yo Otinos Hace una de sus Inesperadas apariciones Decenas de luces Aparecen Son aviones militares Que atacan la ciudad Un misil Es enviado al metro Tuuma está a 100 metros Pero la onda de impacto Lo tira Golpeándose Fuertemente la cabeza Repasa todo lo que sabe Hasta ahorita Se preocupa por sus compañeros Y va corriendo a la estación Está en ruinas Pero la estación Tiene una gran profundidad Por lo que es posible Que sigan vivos No estés tan seguro Él trata de golpearla Pero desaparece Ve que en la entrada Está sellada Si se mantiene así Todos los que estén adentro Morirán asfixiados Ve una cara familiar Es Fukuyose ¡Fukuyose! Voy para allá Se acerca a ella Usa toda la fuerza Que le queda para levantarla Necesita hielo Para tratar sus quemaduras Pero no cree que haya Pero puede ser ingenioso Y buscar algo Que lo sustituya Mientras está planeando Lo que va a hacer Fukuyose se retuerce un poco Al principio Toma no le toma la importancia Pero ella Toma una botella de vidrio rota Y lo apuñala en un costado En un primer momento No siente dolor Su mente No puede procesarlo La ráfaga de dolor Llega poco después Tira a Fukuyose Ella tiene una mirada Que nunca había visto Odio Enojo Resentimiento Son solo algunos De los sentimientos Que Fukuyose siente Es tanto Que ignora sus heridas Y se levanta Toma un pedazo De una columna Con la intención De asesinarlo Toma no puede defenderse Antes de morir Varios misiles más Son lanzados Hacia puntos estratégicos Cerca de su ubicación Una brasa De calor infernal Va hacia ahí Derritiendo los escombros Bajo sus pies Cae hacia la estación Pero es salvado Bueno Si consideramos Que eso es ser salvado Mientras cae Su conciencia baila Otinus vuelve a atormentarlo ¿Ya lo entiendes? ¿Qué punto de vista Cambiaste para que esto Este así? ¿En serio no lo captas? Cambio su opinión Sobre ti Aterriza Fukuyose Ya no está con él Todos lo quieren matar Y cualquier persona Con vínculos con él Sin importar Que tan pequeño sea Están siendo atacadas Indiscriminadamente Pero aún No sabe el por qué Y mis padres Se pregunta a sí mismo Preocupado Un poco más tarde Veo una luz moviéndose Es su amigo Aogami Nunca había tenido Tanto miedo De ver a un amigo No sé cómo has sobrevivido Ni cómo pudiste llegar hasta aquí En este momento Todos aplaudirán Tu ejecución En la plaza pública Pero ¿Por qué no pudiste Llevar tu desmadre A la luna O a Marte? Si tan solo Estuvieras quedado quieto Nada de esto hubiera sucedido Para que quede claro Yo no les lavé el cerebro Solo modifiqué Levemente La forma en la que te vien Las bases Ahí estaban Cargas hacia cualquier incidente Usas tus puños Para derrotar al enemigo Y salvar a alguien Al hacerlo Repetidamente Pudiste lograr cosas Como terminar La tercera guerra mundial Lo que te convirtió En un héroe Pero solo porque Se enfatizó Únicamente tus virtudes Las personas te verían Como alguien Que revela sus colmillos Hacia cualquiera Que no te agrade Robas todas las chicas Y lanzas tu puño Sin descanso Hacia quien se resista El odio que te tienen No tiene comparación Ni con los peores dictadores Aogami Parece que no puede Ni ver Ni escuchar a la diosa Levanta la linterna Y la baja Con toda su fuerza Toma detiene el ataque Con su brazo izquierdo Un gran ruido Se esparce Es su hueso roto Su hueso Está roto Antes de otro ataque Agarra a su amigo del cuello Lo acerca Dándole un cabezazo En la nariz Pero él no se da por vencido Se encarrera Para taclearlo Toma patea un escombro Apuntando a su cabeza Ya con la trayectoria De su oponente desviada Lo golpea en el plexo solar Para desmayarlo Lo siento Pero tengo que ver Que les pasó a mis padres Si realmente esto es mi culpa Voy a ver la manera De solucionarlo Aogami no puede levantarse Pero eso No le evita Desmotivar al chico ¿En serio Aún tienes esperanza? Toma corre a toda velocidad Tiene quemaduras importantes Su brazo está inutilizado Ha sido apuñalado Con demasiadas heridas Que ni siquiera Las podemos describir La divinidad Está parada Sobre el techo Como los vampiros Si tanto quieres saber Lo que le sucedió A tus padres Hazlo No te voy a detener Pero deberías de poner Un poco más de atención A tu entorno Un gran cuchillo Es clavado Limpiamente en su espalda Esto es todo Temeroso de que su final Se acerque Sin conocer el paradero De sus progenitores Voltea para observar Al atacante Ya no hay nada Que le sorprenda Bueno Eso piensa La persona que atenta Contra su vida Es su maestra Como él Ella retira el cuchillo Para darle la estocada final En ese momento Las televisiones De la estación Se encienden El tiempo Se vuelve más lento En ellas Se muestra Un juicio En algún país extranjero Y ahí están sus padres Siendo enjuiciados Por el delito De darlo a luz Él lamenta Su impotencia Por no poder ayudarlos Se disculpa Una y otra vez Dentro de él Pero para su sorpresa Su padre habla En el estrado Comentando lo siguiente Entiendo Cómo se sienten todos No nos importa Qué castigo nos impongan Solo les pido Que nos permitan Corregir nuestros errores No hay mejor forma De asesinar A ese monstruo Que con personas Que realmente Lo conozcan Todo el público Empieza a aplaudir Con gran energía Otinus vuelve Nadie te ha visto Como realmente eres Fueron engañados Muy fácilmente Con un pequeño Cambio de vista Hasta tus padres Quieren tu cabeza ¿Ellos valen Que arriesgues tu vida Para protegerlos? Tu uma contesta Sin vacilar Lo valen Sin importar Qué tanto se tropiece Una persona Merece otra oportunidad Para redimirse Eso me ha ayudado A superar Muchas dificultades Otinus Muestra una sonrisa oscura No eres muy diferente A una rana tonta Había considerado Que la única amenaza Era tu Imagine Breaker Pero estoy observando Que tengo otro problema Es insignificante No vale la pena Solucionarlo seriamente Mejor hago un pequeño Cambio de planes No sabes Cómo voy a disfrutar esto Toma ¿Qué vas a hacer? La deidad No le da una respuesta Solo chasquea sus dedos El tiempo que se había detenido Vuelve a la normalidad Su maestra Deja caer el cuchillo Asesinándolo Toma Ha muerto No le da una respuesta No le da una respuesta